Dice la palabra de Dios, una mala finalidad, un mal uso del dinero nos lleva a la codicia. De esta manera en la homilía celebrada este domingo el obispo de Corocoro manifestó que de cara a las elecciones generales se debe hacer un uso adecuado de recursos económicos y no caer en la codicia. No podemos rifar nuestra libertad de hijos de Dios por una determinada ideología o por una determinada propuesta política, por una opción política, no podemos rifar nuestra ciudadanía de hermanos bolivianos. Al respecto de esta comunidad ciudadana, Edwin Herrera considera que la reflexión de la Iglesia Católica busca propiciar condiciones equitativas en el manejo de recursos en la campaña electoral. Hay que cuidar los recursos, sobre todo desde el Estado, para encaminarlos en programas sociales. Esta es la segunda voz, nosotros creemos que la Iglesia está preocupada por un uso desmedido de recursos públicos para campaña electoral del MAS. La diputada oficialista Mireia Montaño critica la posición de la Iglesia Católica calificándola de política. Cuando incorporamos dentro de los discursos o las homilías en los temas políticos considero que ya se está parcializando con un partido político. La Iglesia tiene otro papel, ese papel es de estar en la Iglesia todos los cristianos, las cristianas, los católicos y de transmitirnos la palabra de Dios. De otra polémica generada entre la Iglesia Católica y el oficialismo a más de dos meses de las elecciones generales.